La Tazca Y ahora soy un barco en llamas Notando el lumbar de besos Dame otro beso De pronto no estás tú Siento que mi cuerpo a punto está a destallar De pronto no estás tú Me derrito por acariciarte Te he visto pasar Arden las aceras con tu sensualidad Yo no sé fingir Con esta canción yo te digo así ¿Quién hubiera dicho que esto más de dos días iba a durar? Y es que tu cariño ya llega hasta el esqueleto ¿Quién hubiera visto que tan de repente te ibas a ir? Con una mirada me has dejado roto por dentro Y ahora soy como un velero Nafragando en un te quiero Por si me muero De pronto no estás tú Siento que mi cuerpo a punto está a destallar De pronto no estás tú Me derrito por acariciarte Te he visto pasar Arden las aceras con tu sensualidad Yo no sé fingir Con esta canción yo te digo así Algo me decía que la buena estrella está por aquí Y por el barrio oigo comentar que estás de vuelta Siento ahora con fuerza la atracción Que siempre estaba por ti Como en un vagón mi corazón Y acá en primera Y ahora ya lo entiendo todo Desde que tú te has marchado Vuelve a mi lado De pronto no estás tú Siento que mi cuerpo a punto está a destallar De pronto no estás tú Me derrito por acariciarte Te he visto pasar Arden las aceras con tu sensualidad Yo no sé fingir Y con esta canción yo te digo así De pronto no estás tú Hay que mirar que vuelvas a mi lado De pronto no estás tú Que yo te digo que mira Oye que de pronto no estás tú De pronto no estás tú Que yo te digo que vuelvas a mi lado De pronto no estás tú